Les compartimos información sobre vuelos de Estados Unidos a Nicaragua, requisitos y aerolíneas, así como fechas tentativas que han publicado diversas agencias de viaje. Actualmente se está viajando mediante la aerolínea Avianca Taka desde Miami hacia el aeropuerto de El Salvador y luego de El Salvador hacia Managua. Si ustedes buscan vuelos de Managua, actualmente Google les da la opción de que haya hasta nueve vuelos por semana de la aerolínea Avianca. Varios amigos que han venido han hecho dos formas de viaje. El Salvador está recibiendo vuelos de United, American Airlines. También les quiero compartir las recomendaciones para entrar a Nicaragua, uso de mascarilla y la prueba del COVID que tienen que presentar a la aerolínea para que la aerolínea la presente a las autoridades del aeropuerto de Nicaragua como requisito de salud para poder entrar en Managua. ¿Cómo están viajando los nicaragüenses de Estados Unidos a Managua? Ok, compran un boleto, llegan a Miami a través de avianca.com y en Avianca los trasladan a El Salvador con escala y luego a Managua. Otras personas lo que hacen es que compran boletos con escala con otras aerolíneas como decir American Airlines y lo que es United Airlines de Houston, de Los Ángeles, de Nueva York hasta El Salvador y de El Salvador por Avianca que es la única aerolínea que está operando en Nicaragua desde el 19 de septiembre. El día de hoy 6 de noviembre se actualizaron las fechas tentativas que ofrecen muchas operadoras en sus publicaciones, Iron México dice que va a reiniciar sus operaciones el 5 de diciembre, American Airlines, el 2 de diciembre, Copa Airlines y United Airlines hablan de hasta el 5 y 7 de enero. Spirit Airlines no tiene fecha definida, están operando vuelos nacionales de la costeña y como les decíamos, si se puede viajar a Nicaragua y de Nicaragua a Estados Unidos u otro destino con Avianca, es la única aerolínea que ofrece vuelos desde y hasta Nicaragua. Otra persona también viajó desde Canadá hasta San Salvador y de El Salvador esperó dos días y compró un boleto para viajar en los vuelos que están ingresando de El Salvador a Managua. Estas son las dos opciones que ustedes tienen para poder viajar desde Estados Unidos a Nicaragua. Luego de eso, los requisitos son básicos y ahora por lo que es la pandemia o el COVID las autoridades de Nicaragua están exigiendo, como muchos otros países, la prueba del COVID y el uso de mascarilla. Esto lo están exigiendo en muchos aeropuertos, en algunos no, pero esto lo hacen por responsabilidad de que no vengan personas que traigan síntomas o dieron positivo en Estados Unidos. Luego de esto, también igual para viajar fuera de Nicaragua, necesita hacerse la prueba del COVID para poder abordar un avión. Ya varios amigos también han viajado de Managua hasta México, igual operado por Avianca y con escala en El Salvador. Ya vienen vuelos de España comerciales, igual con escala en El Salvador. Así que si usted tiene planeado viajar a Nicaragua, le recomiendo visitar su agencia de viaje y pues decirle que ya Avianca está operando vuelo en Nicaragua y que a través de esa aerolínea usted puede viajar hasta Nicaragua con una pequeña escala en El Salvador. Así que lo invitamos a venir a Nicaragua si necesita venir a ver a sus familiares, hacer trámites, compras, ventas y si las otras aerolíneas solo tienen fechas tentativas del reinicio de operaciones de vuelo con el Aeropuerto Internacional de Managua. Otros requisitos también que deben cumplir es lo que es llenar los formularios de aduana, todo lo rutinario y también les invito a que si vienen a Nicaragua con sus familiares, conocer algunos destinos turísticos que hemos promocionado en este canal. Como les decíamos, Avianca desde el 19 de septiembre inició vuelos comerciales de El Salvador a Managua y de El Salvador a Miami y otras conexiones en Estados Unidos, México y hasta en España. Así que es momento de que si usted compró boletos en otra aerolínea, pida lo que es un refund o lo que es un reintegro total de su dinero y empiece a comprar su boleto con Avianca Taka, que es como se llama la aerolínea. Hay varias agencias también en Nicaragua, agencias de viajes que ya están ofreciendo vuelos comerciales y también ofrecen vuelos charter. ¿Qué es un vuelo charter? Bueno, un vuelo charter es un vuelo que solo se ofrece de ida a un costo mayor, pero muchas personas que necesitan viajar están viajando a Estados Unidos en vuelos directos de Managua a Miami en vuelos charter. Igual hay agencias de viaje en Estados Unidos que están ofreciendo los vuelos charter de Estados Unidos a Managua. Así que es opción de usted si desea viajar en un vuelo charter solo de ida o en los vuelos comerciales que está ofreciendo la aerolínea Avianca en Nicaragua. Les hicimos este video para dar una referencia de que muchas personas en Estados Unidos nos comentaban de que no habían vuelo, de que otras aerolíneas les estaban cambiando sus fechas de viaje hasta en diciembre, enero e incluso muchos comentarios decían que les cambiaban hasta febrero. Entonces aquí les aclaramos, pueden llamar al número de call center de Avianca. También pueden entrar en la página web de avianca.com y solicitar mayor información de cómo viajar a Nicaragua desde los Estados Unidos para poder comprar su boleto, reservarlo e incluso hacer cambios de fecha si los tienen comprados con esta aerolínea. O también pueden exigirle a su aerolínea que les haga un reintegro del dinero y comprar su boleto con la aerolínea Avianca que ya ha operado hasta nueve vuelos por semana en Nicaragua. Esto es una buena señal para el reinicio de vuelo con esta aerolínea. Empezaron con un vuelo el jueves y un vuelo el sábado por la tarde, uno de ida, uno de regreso. Ya actualmente hay hasta nueve vuelos por semana que están ingresando viajeros nicaragüenses, turistas que vienen a conocer, vienen a reunirse con sus familiares a través de la aerolínea Avianca. Así que les invito a compartir esta información, a comentarnos sugerencias, opiniones. Les estaremos respondiendo con calma, pero sí vamos a responder todas las dudas y preguntas que tengan. Hemos visto en la página del aeropuerto que han estado viniendo vuelos de Perú, de Canadá. En esta semana ingresó un vuelo de Canadá y eso hace de que muchos nicaragüenses también que están en el extranjero y necesitan regresarse por temas de que tal vez no tienen un empleo o quieren pasar con sus familiares, lo que es la Navidad. Ya están entrando vuelos en el aeropuerto Augusto César Sandino o Aeropuerto Internacional de Managua, como se le conoce en los dos nombres. Así que los invito a suscribirse a nuestro canal, activar las campanitas de las notificaciones cada vez que subamos los videos que hacemos de turismo, desarrollo, proyecto, información de vuelo. Usted lo reciba en su celular, en su tablet, incluso hasta en su computadora. También les invito a ver todos los videos que tenemos. Ya superamos los 400 videos de información de turismo, viaje, donde comer, donde viajar, donde dormir en Nicaragua. Así que a todos los nicaragüenses que deseen venir a ver a sus familiares, les repito que ya hay vuelos desde septiembre a través de Avianca, que es la única aerolínea que está operando. Las otras aerolíneas ofrecen fechas tentativas en diciembre y en enero. La única que no tiene una fecha definida es Spirit Airlines, que no ha dado datos de cuándo tiene planeado volver a reiniciar vuelo en Nicaragua. Así que ya saben, a comunicarse con su línea aérea, que es la que les facilita los boletos y hacerles las consultas de que se puede viajar por Avianca o información de los vuelos charter que se ofrecen directos a Nicaragua. Espero les haya gustado esta información, les invito a compartirla con amigos, familiares en el extranjero para que puedan darse cuenta de que ya hay vuelos a través de una aerolínea. No queda nada más que despedirme y hasta un próximo video.